Te adoramos, gran y osor Te adoramos, gran y osor Estamos en tu presencia Ven, revelanos tu gloria Te adoramos Te adoramos, gran y osor Te adoramos, gran y osor Estamos en tu presencia Ven, revelanos tu gloria Te adoramos, gran y osor Te adoramos, gran y osor Estamos en tu presencia Ven, revelanos tu gloria Respondemos a ti Dios Oh 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 Los ancianos clamar y los santos cantar Con los ángeles santo Los ancianos clamar y los santos cantar Con los ángeles santo Los ancianos clamar y los santos cantar Con los ángeles santo Los ancianos clamar y los santos cantar Con los ángeles santo Los ancianos clamar y los santos cantar Con los ángeles santo Los ancianos clamar y los santos cantar Con los ángeles santo Te adoramos gran Dios hoy Te adoramos gran Dios hoy Estamos en tu presencia Te revelamos tu gloria Te adoramos gran Dios hoy Te adoramos gran Dios hoy Estamos en tu presencia Te adoramos gran Dios hoy Los santos cantan Los santos cantan Los santos cantan Los santos cantan